Donde la tradición y estar informado se entrelazan. Bienvenidos al Heraldo de Chihuahua, el medio de comunicación líder en nuestro estado. Aquí en el Heraldo sabemos que la información es el corazón de nuestra comunidad. Con más de 96 años de experiencia, el Heraldo de Chihuahua se ha convertido en una voz confiable para todas las generaciones. El medio de comunicación, líder en ventas, redes sociales y contenido de calidad. El Heraldo de Chihuahua, 96 años informando a la comunidad. ¡Gracias!